...está por encima de cualquier condición material. Yo me pregunto, ¿cuándo el Estado cubano se ha preocupado por las casas de los cubanos? Como para que ahora quiera hacernos querer que se está preocupando por las casas donde van a vivir los posibles retornados. Yo creo que eso no se lo cree nadie. Y ahora, según Alarcón, la culpa es de las familias. Porque él dice, una vez más acudiendo a estas explicaciones tan retornadas, él dice, vamos a ver si la familia quiere recibirlos. Es decir, está transgresando la responsabilidad histórica que ha tenido el régimen totalitario. En que los emigrados no pueden retornar a vivir en su país a las familias. Ahora el problema es de las familias que él no sabe si tienen condiciones para volver a recibir a la gente. Yo reitero, primero el derecho de las personas y luego que cada cual, como en cualquier otra sociedad, se busque la vida. Bueno, el gobierno cubano planea abrir la posibilidad de crear, nuevamente la palabra crear, cooperativas hasta ahora solo permitidas en el ámbito agropecuario a sectores como el transporte, la gastronomía y otros servicios, informan los medios oficiales. El presidente de la Sociedad de Cooperativismo de Cuba, Claudio Alberto Rivera, aseguró que en los próximos años esta forma de gestión tendrá un importante rol en unas declaraciones que publica el semanario Trabajadores. Y cito, dijo, podemos implementarlas con los buenos servicios, la gastronomía, el transporte y otros rubros. También está enfrascado en la creación del marco legal para hacerlo. Y las experiencias en el campo nos han servido de base para estar en las mejores condiciones.